Este árbol aquí tiene muchos ejemplos de cortes de poda. Algunos son buenos, otros más peores. Aquí es un ejemplo de un corte correcto. Hace algunos años atrás, se cortó perpendicular a la rama, arriba de la creste de corteza. Ahora, uno sí puede ver el crecimiento de reacción que va a cubrir el corte y en un par de años será desaparecido. Con cortes buenos, el árbol debe cerrar y guardar la herida rápidamente y completamente. Otro ejemplo de unas podas que son incorrectas. Aquí hay un corte al ras. Parece muy suave, pero va a ser muy difícil para el árbol cerrarlo porque es muy grande y incluye la creste de la rama. La poda no es perpendicular y se cortó por un ángulo incorrecto y no sirve para ayudar al proceso de cubrir. Aquí hay una poda hecha recientemente. Una rama bien grande fue eliminada y me imagino que no es porque creció y bloqueó el camino. Mira este ejemplo de corteza incluida. Este corte es incorrecto porque no se cortó hasta la cresta o el collar de la rama. Se dejó un corte de estocones. Siempre cuando se poda una rama tiene que eliminar toda la rama, hasta la cresta de corteza. Cortes de estocones toman mucho tiempo para cerrar. Podemos arreglar el corte y podarlo bien ahora, pero eso recuerda, es mejor podar de nuevo que hacer una poda incorrecta al principio. La cresta de corteza empieza atrás y termina aquí. Entonces, voy a cortar perpendicular a la rama hasta la cresta o la unión de las ramas. Mira la corte aquí. Estaba bien cerca a la otra rama, pero no estaban conectadas. Es una unión mala, porque las dos ramas pueden crecer más grande, pero no pueden unirse más fuerte y van a romper en tiempo. Ahora, esta rama puede empezar a cerrar la rueda de la poda desde el collar de la rama. Aquí estamos en un parque en la ciudad. Este mezquito ha sido podado recientemente. Sin embargo, la persona que ha podado el árbol se olvidó de preguntarse, ¿es necesario? Recuerda que las razones de por qué podar son la seguridad, el despeje de altura sobre calles, el despeje de altura sobre pasarelas. Aquí no hay ninguna calle ni pasarelas. Entonces, la pregunta que queda es, ¿por qué fue podado? No solo fue podado incorrectamente, tampoco fue necesario. Por lo siguiente, un lugar que estaba sombreado y tranquilo ahora es soleado y caliente. tomando en cuenta de que este árbol nunca debería haber podado así, vamos a revisar el daño. Este corte puede ser peor, pero es casi un corte al ras. Este corte es otro ejemplo de un corte de estocones. Y, por aquí, se puede ver que hay unas heridas de motosierra, y parece que alguien no usó su herramienta con cuidado. Por el otro lado, tenemos otro corte de estocón más grande. No fue podado a la creche de corteza, y entonces no se puede cerrar la herida. Últimamente, hay otra rama grande que fue eliminada por aquí, y de nuevo debemos preguntarnos por qué y es necesario. En poco tiempo, este corte de estocón va a llenar con mucho crecimiento de respuesta. El crecimiento de respuesta es la manera en que el árbol intenta protegerse por crecer nuevas ramas, pero en este caso va a ser un lugar antiestético y antipático de sentarse. ¡Gracias!